Tras 34 días de ausencia, el presidente Daniel Ortega apareció en una transmisión televisada al final de la tarde de este 15 de abril. El mandatario se jactó de que Nicaragua tiene los números más bajos de casos de coronavirus en la región y justificó la falta de medidas de distanciamiento social que afectarían la economía del país que se encuentra en recesión por tercer año consecutivo, descartando así un decreto de emergencia nacional o una cuarentena total. También justificó el despliegue de miles de brigadistas de la salud por todo el país en tiempos en que gobernantes de todo el mundo han aplicado fuertes medidas de aislamiento para mitigar el avance de la pandemia. Llegando a visitar casa por casa para explicarle, entrarle el folleto y explicarle a la familia cómo protegerse. Y eso es lo que puede explicar y lo que explica el por qué la pandemia ha avanzado lentamente. Fiel a la política del secretismo, no brindó ningún dato sobre la capacidad del sistema de salud para enfrentar la COVID-19. Están dotados de todos los recursos básicos para atender hasta donde da, lógicamente, la capacidad en cuanto a camas que tienen estos hospitales. Hay suficientes respiraderos. Gracias a Dios no ha sido necesidad o no ha sido necesario utilizar todos los respiraderos. Algunos se han utilizado, no todos han sido utilizados. Ortega acostumbra a ausentarse por largos periodos, pero esta vez batió su propio récord en medio de la pandemia del coronavirus que ha obligado a mandatarios del mundo entero a liderar esfuerzos y acciones sin precedentes para combatirla. Ortega no se había dirigido a la nación desde que inició la emergencia sanitaria. Su ausencia acaparó la atención de la prensa internacional. El Washington Post recientemente lo incluyó en su editorial como uno de los cuatro presidentes en el mundo que peor ha manejado el coronavirus al minimizarlo. El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua reporta hasta este 14 de abril 208 casos sospechosos, según el trabajo de reportes y verificación que realiza. Actualmente, el Ministerio de Salud da seguimiento únicamente a 12 personas consideradas casos sospechosos. La iniciativa ciudadana es un esfuerzo colaborativo creado de forma paralela a la información oficial del gobierno sobre la pandemia, que ha sido limitada y antojadiza. El observatorio también registra la muerte de ocho nicaragüenses en el exterior a causa del coronavirus. Los más de 130.000 trabajadores del estado regresaron este 15 de abril a sus labores, tras las vacaciones de Semana Santa, que se extendieron del 4 al 14 de abril. A pesar de la pandemia del coronavirus en Nicaragua, el gobierno no toma la medida de suspender las labores presenciales del sector público para evitar el contagio, a diferencia del resto de países de la región. Ante la pandemia del COVID-19, que obliga al distanciamiento social para evitar su esparcimiento, diferentes grupos ciudadanos celebrarán el segundo aniversario de la rebelión cívica de abril de forma virtual, el próximo sábado 18 de abril. Un concierto y un conversatorio serán transmitidos por Internet desde diferentes partes del mundo para conmemorar las protestas masivas contra el gobierno de Daniel Ortega, el cual reaccionó eliminándolas con ataques armados que dejaron cientos de muertos, presos políticos, desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia del COVID-19. Trump había criticado duramente a la OMS semanas atrás. Su país ha sido el principal donante de la entidad de Naciones Unidas, aportando entre 400 y 500 millones de dólares al año. La OMS, por su parte, confía en que otros países puedan cubrir el hueco financiero que se ha creado. El Club de los Países Más Desarrollados del Mundo, G20, acordó suspender temporalmente el pago de la deuda externa de unos 77 países, incluyendo Nicaragua. La decisión llega para aliviar a los países más pobres y ayudarles a enfrentar el impacto sanitario y económico de la pandemia del coronavirus. Se trata de una moratoria que afecta los pagos debidos entre mayo y diciembre de 2020, con opción de renovarse en 2021. Los pagos aplazados tendrán que devolverse entre 2022 y 2024. En Confidencial.com.ni lea detalles del caso de Ociel Herrera, el primer fallecido por COVID-19 en Nicaragua. Nuestra colega Ivette Munguía habló con su hermano sobre el tratamiento que recibió el estilista de parte de las autoridades.